hola muy buenas chavales chicos y chicas aquí obsesina re haciendo un nuevo gameplay de rainbow sex search esta vez nos encontramos en el avión en el mapa del avión a ver están por aquí vale descubrimos al vale una bomba vale por lo menos una bomba he descubierto ya los compañeros deben saber que la otra está al lado perfecto perfecto vale 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 en fin estamos en el mapa de dios en el mapa del avión mapa que por cierto no me termina de comerse mucho ya no me gusta mucho porque es un mapa como muy pequeño como muy no sé un estrecho sea un mapa es como o sea el avión como el pasillo en plan tienes que venir por aquí sí o sí si no no tienes otro lugar para entrar a una bomba no me gusta dios ahí como he visto algo que se movía no sé vale esta mente dron por aquí vale yo por si acaso voy a tener un drone porque no me fío de que aquí no haya gente vale no hay no hay no hay gente no hay gente un tercero aquí vale perfecto vale 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 no sé vamos a romper esto vale rompemos ok ok meto drone vale hay un pulse que hay que tener muchísimo cuidado con ese cabrón que te la lía tío el ratón se me está quedando como agarrado con algo por ahí el cable entonces uuuh estoy más perdido vale vale no sé qué me ha pasado ahí como que se me amara la cabeza en fin vale voy a entrar eh y espero que por aquí de abajo no me venga nadie tío porque es como me venga alguien por ahí yo es que ya o por encima que por aquí también suelen venir gente vale ah, esto está cubierto el auto vale vale, compañero sube para arriba que buena esa compañero tu inspecciona la zona de arriba vale, he visto a uno que está justo aquí es que, tío, está esto chapao no y esto no permite no, tío, aquí no tengo no tengo como romper esta mierda vale vale, voy a meter un fus por aquí a ver si me cargo a uno ok, nada vale voy a meter este otro aquí y vale vale nada madre mía, tío y esta cámara está rota sí queda el doctor vale, está aquí está aquí está aquí vale, tú delante yo detrás ojo que meto esto vale no metemos no sé yo ojo ahí está muerto madre mía ese arma del fuse es que te revienta la vieja Dios le metí en todo el cuellame mira toma por culo bueno empezamos 1-0 no es que sea el mejor empiezo de partida de la historia pero bueno ahí vamos ok chicos ya quedamos en la segunda ronda y voy a subir a tapar esta trampilla que por ahí siempre suele entrar gente vale o sea siempre suele romper desde arriba te revientan el alma ok vamos a poner aquí trampilla a tapar trampilla y llevamos a ¿cómo se llama tío? al bandit al bandit que es el que tiene las cargas estas como baterías de electricidad entonces vale vamos a poner esto por aquí perfecto y vamos a poner las 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 baterías de electricidad pío aquí falta algo yo se lo digo este aquí este por aquí y este por aquí ya está no nos quedan más el chaleco no está ok podemos chaleco hay uno que no ha cogido el chaleco no sé cuál de todos será y han dejado la puerta abierta tío han dejado todas las puertas abiertas me la voy a juzgar demasiado yendo para acá pero el que no juega no gana oh dios corre mi pregunta es si no van a poner cepo ahí ¿para qué ponen esa mierda? ¿para qué ponen eso? vale voy a mirar cámara a ver qué encuentro por aquí por aquí nadie por aquí escucho como montage escucho como una especie de escudo no sé madre mía ha caído este claro hijo mío claro voy a quedar como por aquí no han metido dron tío el dron me va a descubrir sí 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 vale perfecto qué buena es esa tío ha venido la caballera por detrás ahí buenísima caballera cambio cargadores cómete cómete esa por favor ojo ojo que viene uno creo que es el blitz joder ha matado la caballera tío muerto manis le he metido en toda la cabeza ah dice uno que el ash está en el suelo pero ya seguro la han reanimado vale dijo el caballera creo que fue dijo que la ash él la había tumbado que estaba en el suelo pero es que ya lo más seguro es que la jibana la haya vale vale escucho gente por aquí muy cerca que la jibana la haya la haya reanimado tío vale por aquí hay gente pero ahí lo veo lo veo lo veo detrás de los aviones de los asientos ahí están ahí están jaja vale donde están vale por aquí vale se supone entonces que vendrán por aquí pero en todo caso yo me voy a quedar aquí cubriendo un poquito esto por si acaso viene alguno no se dejen matar por favor tío vamos a jugar con el tiempo que llevamos la ventaja de que tenemos que defender nosotros y tienen que venir ellos así que por favor la jibana es malísima tío porque yo siendo ella hubiese rotado trampilla como todos sabemos que la especialidad de la jibana es como una especie de arma que ella tiene que disparas donde hay metales y lo rompe un tipo fuse pero a distancia fuse digo un tipo termite pero a distancia solo faltan 15 segundos ojo vienen vale están para acá están para acá están para acá y se dejan matar pero donde vas dios que estaba adentro ya what the fuck estaba adentro límite de tiempo superado pero por donde le entró a ver apura tío llevo no sé cuánto tiempo jugando al rainbow y ahora es que me entero que ahí dentro hay una trampilla what what aquí me cojo no sé tío slash vamos a coger un slash o sea tío llevo muchísimo tiempo jugando al rainbow prácticamente desde que salió y ahora es que me entero yo que ahí dentro hay una trampilla yo veo que el tío mata a uno y le está hiriendo al otro y digo what pero como le está haciendo eso así y es que se ha tirado por la trampilla y le ha dado por detrás y justo yo voy en plan como a ver lo que pasaba porque no ten dentro de mis planes no cabía yo que sé matarlo porque pensé que estaba afuera vale están abajo están donde estamos nosotros no 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 me rompe el tron por favor por favor vale 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 no tío hay inhibidores aquí en fin eeeh y he ido en plan como a ver lo que pasaba y me encontré y le vará de frente y le he matado tío pero no 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 sabía que estaba dentro o sea me quedé flipando y dije coño que hace esto aquí dentro pero bueno así nos va hay uno que no está vale vale ahora sí ok están abajo donde estábamos nosotros el problema es que no llegamos a termite tío para poder romper la trampilla what pues madre mía what like like por eso tío like que eso no lo hace nadie en la puta historia del 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 loco y se viene en plan fuck y se caga mi puta madre me dice fuck tío o sea no me lo esperaba eso te lo juro o sea pillar el spawn de esa forma pillar el spawn de esa forma en plan pero porque insulta si eres malo tío o sea te he matado o no insultes vale recargando te he matado yo no tengo la culpa de que de que de que te hayas dejado matar tío o sea muere que no fue ni siquiera hack ni nada porque si es un cheto en plan vale me has matado pero ha sido yo que sé eres un cabrón eres un un hacker vale pero te he matado con toda con toda la de la ley vale planto el sedax planto eh ojo madre mía tío que partidita más rica 4-0 y plantamos me pongo por aquí por si acaso ojo ojo que aquí viene la matanza de Texas todo el que salga por aquí se muere buenísima buenísima ronda ganada el tío este quedó en primer lugar o sea quedó en un lugar más arriba que yo por las dos ayudas que tiene es algo que siempre lo he dicho en Rainbow las ayudas a veces como que cuentan más que las bajas porque yo he visto partidas yo me encuentro en partidas que yo he matado a dos personas solo y tengo tres o cuatro ayudas y he visto gente que tienen diez muertes o sea que han matado a diez personas y que yo creo o sea con el nivel más por encima de ellos y creo que es por las ayudas pero en fin espero que les haya gustado yo creo que ha sido una partidita muy rica es la primera partida de Rainbow de hoy estuve grabando GTA y acabo de entrar en Rainbow la primera partida y mira lo que me hago así que nada espero que les haya gustado en caso de ser así ayúdame con un buen like suscríbete al canal si no necesitas que te lo pongo bien fácil aquí debajo donde me estás viendo tienes el logo al canal le das click y luego le das a suscribirte muy pero que muy fácil así que nada me voy a ver y te veo en un próximo gameplay dale